Bueno, muy bien, nos encontramos aquí con la senadora Vanessa Spadoni y bueno, además en un momento muy especial donde se acaban de hacer entregas de material para la educación. Bueno, cuéntanos cuál fue la entrega y bueno, y obviamente qué significa este momento. Bueno, sí, buenos días. Bueno, sí, estamos entregando acá en el Club Defensore que aprovecho para agradecer a la institución que nos ha prestado muy amablemente este lugar para hacer esta entrega de las tablets. Bueno, las tablets es un proyecto, un programa del ENACONT, que es el Ente Nacional de las Comunicaciones, que el preside Claudio Ambrosini, que lo que se trata es de achicar la brecha digital que existe en la población por el tema, todos sabemos lo que pasamos en la pandemia, que tuvimos que estar todos conectados, la virtualidad nos superó, el avance tecnológico y el avance en telecomunicaciones va mucho más allá de lo que uno puede aspirar y nada, necesitamos que la mayor cantidad de la población tenga las herramientas para ya sea estudio o para que pueda desarrollarse en su trabajo como teletrabajo. Así que estamos acá, entregamos en este momento 65 tablets, espero que se repita, la verdad que estuvo todo muy lindo, la gente, todas las personas que fueron citadas acudieron y bueno, la verdad que estamos muy contentos acá con el concejal Bujo Basich porque todo ha salido muy bien. Bueno, concejal también siendo parte de este evento que, bueno, fue destinado a quienes específicamente. Bueno, fueron partícipes de esta entrega el centro de jubilados, alumnos de la escuela 501, merendero de la Peña de Boca y la escuela de Verdier y Corollet Ingenio. Esto es muy importante porque además, digo, para instituciones educativas rurales que no siempre hay, tienen que prestar y poner el ojo en esos lugares. Con respecto también a la conectividad que también es un tema importante porque además de la herramienta es necesaria la conectividad. Sí, por supuesto. Estuvimos hablando con el profesor de la escuela de Verdier que nos acompañó, acompañó a algunos alumnos porque, bueno, se repartieron porque en la escuela técnica, gracias a Dios, había también una entrega de equipo de indumentaria. Así que Marcelo Ceniza nos acompañó, estuvo charlando con nosotros y sí, el problema es que en las localidades ellos lo que tienen es internet solamente en la escuela y salís de la escuela y tienen internet afuera de la escuela. Pero hay horarios en que no pueden, la gente no puede conectarse o los chicos mismos para hacer sus actividades fuera de la escuela. Estamos presentando ahora con Diego un proyecto que lo vamos a presentar el lunes, que es es justamente por el tema de realizar lugares como si fueran corporativos para que se pueda instalar internet en forma gratuita, digamos, por el municipio, puede ser por también la cooperativa eléctrica con un convenio que podamos firmar o en las bibliotecas que también se podrían firmar convenios y con el personal especializado para que puedan las personas que asistan, tener una persona que los asista, abarca la redundancia, en el tema de las telecomunicaciones porque sabemos todo que la informática nos cuesta. Entonces necesita sí o sí un personal especializado. Ya sea que ese lugar sea para que una persona pueda realizar sus tareas escolares o que pueda realizar un teletrabajo porque puede ser una persona que se encuentre en Verdier y que no tenga gana de trasladarse a Salto para buscar el lugar para hacer su teletrabajo, sino que lo pueda hacer en ese espacio físico en un horario determinado, por turnos o lo que sea. Así que bueno, después se los voy a pasar para que lo vean. Es un proyecto bastante interesante y puede hacer que podamos tener un acompañamiento en el Consejo Deliberante de los concejales. Bueno, muchísimas gracias a ambos y bueno, felicitaciones por esta entrega. No, gracias a ustedes por estar siempre y bueno, un abrazo a todos y un saludo a la comunidad de Salto. Gracias por acompañar.